Muy buenas noches y como siempre los reporteros al día con información y de diferentes partes del país. Hoy quiero contarles, y yo mira, muy buenas noches, acerca de la inseguridad en El Alto. No cesa la inseguridad, es increíble. Quiero que vean este video, por favor. Han tenido que maniatar a estas dos personas, a quienes acusaron de haber sustraído un celular de una vecina. Esto en la zona nueva tilata de la ciudad de El Alto. ¿Hasta qué punto llega? Pero bueno, en este caso tuvieron piedad de estas personas, porque son menores entre 14 y 15 y son hermanitos. Adolescentes. Bueno, adolescentes que tuvieron que dejarlos en libertad, no vino la policía a intervenir. Pero bueno, hasta este punto llega la inseguridad, ya los vecinos están alarmados y tomando sus propias medidas. Bueno, en este caso no se los ha dañado, simplemente se los ha maniatado. Pero bueno, ya están cansados de la inseguridad, están esperando que las autoridades, la policía haga algo al respecto. Y los papás ni se apersonaron. Ni se apersonaron, ni se apersonaron. Están bien, como tú puedes ver, están incluso pidiendo perdón. Y los vecinos tal vez reclamándoles y diciéndoles, obvio, que no lo vuelvan a hacer. Porque realmente, bueno, ya están cansados de esta inseguridad que a diario se escucha en la urbe alteña. Y bueno, también vamos a hablar acerca de otro tema. Vamos a irnos hasta Tarija. Porque hoy justamente ha habido un bloqueo de caminos, esto en el sector de Incahuasi. Porque Villacharcas y Culpina, pues están exigiendo a la gobernación de Chuquisaca la construcción de la ruta triangular sin teña. Obvio, nuestro reportero al día mostró la molestia. Porque además en Tarija. Estamos hablando de Tarija. Pero además, y bueno, con esas amenazas constantes que dejan a las personas en una situación, bueno, complicada. Porque no saben si es que van a salir de su destino al otro punto. Y bueno, están bastante afligidos por estos temas. Una vez más es la población solita la que se ve perjudicada por los mismos pobladores que ejecutan estos. Claro que sí. Qué sé yo, estas medidas de presión. A ver si las autoridades hacen algo respecto para evitar este tipo de perjuicios. Como si vean las filas larguísimas de los transportistas. Bueno, vamos a hacer también un llamado a la ciudadanía. Quienes hayan visto esa adulta mayor, la están buscando. Ella es Tomasa Espinosa García. Ella se encuentra en un albergue de La Paz. Ah, están buscando a la familia de Tomasa. Ella está en un albergue, ha sido rescatada. Está en la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia. Bueno, ha tomado el caso. Y se verán que tiene tres hijas. Una de ellas, Guillermina Cortés, Delia Cortés y Linda Cortés. Hacemos el llamado a las hijas. Para que, por favor, puedan comunicarse con los números que aparecen a pie de pantalla. Pues la señora se encuentra desorientada. Y están buscando a la familia para que puedan recogerla del albergue. Donde al momento se encuentra resguardada. Esto acá en La Paz. También vamos a hablar otro tema, John Miriam. Sobre el caso que, bueno, nos han mandado hoy justamente a la Ciudad del Alto. Se está buscando también a la familia de Carla. Es una mujer de 40 años. Sé que tiene algún problema de incapacidad. Carmen Rosa es. Carmen Rosa. Carmen Rosa Mamani Morales. Ella está, bueno, desorientada. Tiene discapacidad. Gracias a Dios, un vecino la he encontrado en la esquina de Concretec, Chijini Alto. Entrando camino a Viacha. Están buscando en la ciudad de El Alto. Están buscando a la familia. Hay un video también que nos han mandado. Así que vamos a escuchar a continuación. sobre la persona que la ha podido encontrar y que al momento la tiene en su casa para que puedan encontrar a la familia. Acabo de hablar. Y ella me comenta que se llama Carmen Rosa Mamani Morales. Dime, ¿qué problema tienes? ¿Vives por acá o es que vives en otro lado? ¿O es la zona donde vives? Viví en San Carlos. ¿San Carlos? Sí, pero ahora como no encuentro. Ah, o sea que te has perdido, te has desorientado. Bueno, os hemos llamado a la familia. Por favor, hay un número que apareció a pie de pantalla para que puedan comunicarse. Este señor ha logrado encontrarla y ahora tenerla en casa. Así que quienes están buscando, por favor, comuníquense con ese número que hemos mostrado a pie de pantalla para que pueda encontrar a sus familiares. Como siempre, agradecemos a todos ustedes por la información que nos envían día tras día. No se olviden los números 7670-8585 y 7670-7004.